¡Vámonos a las acciones hasta Chicago! Los Rams andaban de visita ante los Bears que tenían al señor Caleb Williams con el balón ¡El pase! Le movía el Ovoide para buscar el primer down y que la primera serie ofensiva tuviera éxito, pero enfrentaba en tercer y cuatro Caleb Williams a lanzar el pase ¡Ahí en la línea de golpeo! ¡Y no iba a ningún lado! ¡Cool Komet! Frenado, así que era cuarto down tenían que entregar el balón la escuadra de Chicago Turno para los Rams Matthew Stafford con el balón ¡El pase justo en el medio! Atrapado para mover las cadenas y meterse a territorio rival cortesía de Whittington Segunda y cuatro ¡Acha la pelota! ¡Y ahí andaba para ir por el lado derecho! Increíble de qué manera sacaba Parkinson la recepción y a ver quién se le esperaba Nadie improvisando Matthew Stafford ¡Memelo a la izquierda! a lanzar Stafford ¡Y bajan! ¡La captura le llegaba! En una gran reacción de la defensa amagándole para caerle con todo con Dexter Después carrera con Karen Williams con tercer y trece muy difícil para que siguiera la ofensiva así que tenían que cargar con la situación en contra pero iban a buscar gol de campo y ahí andaba de cuarenta y seis yardas Cardi lo ponía efectivo para tomar ventaja los Rams estaban adelante en la ciudad del viento y Caleb Williams que quería trabajar tercera y trece cargaban con cinco ¡A rolar! y a correr por su vida finalmente echaba el balón hacia afuera y evitaba la captura pero había o no castigo para el pase ilegalmente lanzado había salido de la bolsa de protección y había alguien cerca Stafford con tiempo el pase cruzando la treinta se quedaba corto del primero y diez así que enfrentaban la tercera oportunidad desde la treinta y nueve pero más adelante en el segundo cuarto que arrancaba iba a ir con este pase profundo atrapado ya en territorio rival y la recepción de Tutu Atwood que iba a ser el líder receptor y además había pañuelo después del forcejeo tercer y tres en la zona roja Stafford metiéndose en la bolsa el pase a las diagonales interceptado se volvía loco y la defensiva le estaba robando el balón con Brisker y con este el touchback para arrancar pero a ver ah y había salido antes cuarto down y se salvaban los Rams sacaban tres puntos del chistecito con Cardi de treinta y siete yardas segundo down a correr y la llevaba al coreback se deslizaba como dos minutos antes pero estaba bien había que cuidar el pellejo a lanzar acá segunda y veinte con muchos castigos la ofensiva por parte de Chicago quería empezar a caminar y llegaban en la cuarenta tranquilos todos tercera y catorce en el medio campo ahí fumble era capturado alcanzaban a recuperar el oboe de los Bears pero es que estaba ahí encima que cosa que cosa primer down con trips a la izquierda el engaño por parte de Stafford buenos bloqueos y no fumble lo tenía la defensiva Chicago recuperaba el balón y los Bears querían aprovechar esta situación pónganse de pie todos pero si señor balón para los Bears robaban la pelota Montesuit estaba haciendo la jugada el balón que recuperaba Gordon y así estaban todos festejándole corriendo por la zona de gol y tosda una anotación Johnson estaba dentro a carreo de una yarda para darle la vuelta al partido con el extra de Kairos Santos Chicago estaba al frente tercera oportunidad y tres con tres receptores a la derecha buscaba Stafford no había con quien en el pase finalmente era atrapado justo en el medio de una recepción que se quedaba Whittington iba a tener seis atrapadas 62 yardas en el juego cerca del final de la primera mitad el engaño de Stafford el pase profundo completo la recepción de Tutu Adwell seguía la ofensiva tercera y tres acercándose a la zona roja y van por tierra pero el contacto no iba a evitar que lograra conseguir el primer down Rivers y con esto estaban ahí en la zona roja pero se complicaba la situación tercera y quince que iba a hacer Stafford el pase desviado balón arriba incompleto buscando a Tutu y tú vas a buscar gol de campo de cuarenta y tres yardas pero lo mandaba a la izquierda le soplaba el aire del lago y fallaba increíble lo de Cody así que se quedaban abajo después de su primer error como pateador en la NFL en la campaña y después acelerando ahí estaba Swift iba a tener un partidazo como receptor estaba encendiéndose primer down el receptor es a la derecha por donde Caleb Williams bajo presión se escapaba y ahora correr para la derecha el pase atrapado con Swift y llegaba el primer down wow los Bears se querían sacar la magia pero era tercer y quince pase flotado demasiado largo el envió buscando a DJ Moore así que se iban a intentar el gol de campo de cuarenta yardas para caer Santos que lo iba a conseguir justo casi en la viana para ponerse al frente diez a seis los Bears en este compromiso después doble ala cerrada para correr por el lado izquierdo y si Aaron Williams se quedaba con un acarreo de nueve yarditas otra vez sobre el movimiento bajo centro entregaba el balón grandes movimientos peleando para llegar y otra vez en una buena carrera para los Rams estaba Karen Williams llevándolo Boyd iba a promediar casi cinco yardas cada vez que tocaba el balón pero vendría esta pichada por el lado derecho Rivers por donde encontraba espacio también metía el balón a la zona roja y era segunda y ocho a correr no el engaño pase suavecito lo tenía el ala cerrada y ahí estaba peleando por algún espacio Parkinson iba a tener cuatro recepciones treinta y tres yardas números discretos para el ala cerrada tercera oportunidad y gol Salford bajo presión y el envío que era incompleto no podía conectar con Tutu y Atwell decía ok cuarto y el intento cómodo de veinticinco yardas Joshua Carty lo hacía efectivo estaban arriba no pero apretando el juego a uno de diferencia y Caleb Williams con el envío llevaba el balón con O'Khamed andaba un poquito perdido iba a tener tres recepciones treinta y cuatro yardas en el juego primera mitad que había quedado tranquila para la ofensiva de Chicago pero querían explotar con DeAndre Swift llevando el balón cerca del medio campo iban a enfrentar segunda y nueve desde la cuarenta Caleb Williams con el pase suave Swift a buscar los bloqueos finalmente conseguía ocho de ganancia ya estaba en el rango de gol del campo pero querían meterle revoluciones a la situación tercera y tres carrera por el medio y ahí estaba peleando y haciendo todo el esfuerzo con el esfuerzo sin cesar por parte de Johnson después otra vez por tierra y lo lograba de nueva cuenta con el primer down estaban en la zona roja y ahí en la catorce tercera oportunidad y seis a lanzar Williams el pase a las diagonales completo touchdown DJ Moore se quedaba con el ovoi de nueve yardas en la atrapada para ponerse con una ventaja más cómoda en el partido 17 a nueve después del extra de Santos a correr no Starford tenía tiempo el pase corto pero finalmente el corte le daba oportunidad de generar más yardas en el esfuerzo a Whittington va a tener seis recepciones y 62 yardas el pase de Starford completo en la que iba a ser recepción para Tutu Adwell va a buscar seis veces más en el juego seis targets cuatro recepciones Williams y Williams peleando por el lado derecho doblaba la esquina aunque le cerraban el espacio pero tenía la primera oportunidad y venía la respuesta a los Rams el juego estaba bueno defensivo pero aquí a sufrir segunda y gol a correr y por el lado izquierdo touchdown anotación de los Rams Karen Williams venía en su séptimo juego con un touchdown de manera consecutiva impresionante segunda y cuatro engaño de Williams poquito complicado pero tenía que jugarle por algún lado y finalmente con la válvula de seguridad de Andrew Swift siete recepciones 72 yardas líder para llevar el balón por aire para los Bears en lo que era no nada más un último recurso sino hasta parte importante del ataque el play action pasa en el centro gran recepción como bajaba el oboy de Cole Kemet ponía en la primera oportunidad y así lo andaban celebrando carrera y sí señor aceleraba de Andrew Swift a la 20 no iba a esperar a nadie a touchdown anotación de los Bears y se escapaba 36 yardas para ampliar la ventaja 24 a 15 ventaja de 9 unidades Matthew Stafford tenía que rifarse el pase en el centro de lo que daba el receptor buen pase para Robinson seguía la ofensiva segunda y once por donde Stafford el pase otra vez al medio y ponía el balón en territorio rival con Tutu ponía el oboy de adelante pero era tercera y 20 había sido capturado y en tres ocasiones y Stafford conectaba el pase justo en el medio pero había demasiado para buscar algo con Parkinson así que era cuarto down Joshua Cardi intento largo de 52 yardas con casi 9 por jugar y ándale aprovechaba el viento que ahora le jalaba el balón y lo conseguía estaba entendiendo la situación del viento segunda y once para Williams pase y ahí estaba la pantalla buscando Swede escaparse tercer y corto para los Bears finalmente siete por avanzar iban a lanzar cuidado bajo presión detenido atrás ahí estaba el sac Quinton conseguía con el exjugador de UCLA la captura tercer y siete pase al flat y buscando se le da cuidado le caía la defensa y no le dejaban ir a ningún lado cuarto down finalmente tenían que despejar pero era tercer y uno aquí querían liquidar el partido a correr y sí señor Johnson cruzaba con el balón estaba en el territorio rival tercer y cinco Williams llevaba la pelota pero no iba a llegar al primer down era cuarto down y ya los Rams no tenían tiempo fuera así que era la decisión sin jugársela o patear entregaban el balón los encerraban en la yarda ocho a un minuto tres con noventa y dos yardas por delante sin tiempos fuera Stafford con el pase interceptado y así liquidaba el partido con la rodilla en el césped y Risker que había fallado ahora lo conseguía y el partido terminaba la victoria para los Bears 24 a 18 con récord de dos y dos para los Bears el Rams en uno y tres en la cuarta semana en la cuarta semana